Chélica Y llegó una chélica con video de favoritos Hay mucho, mucho, mucho aquí que mostrar ¿Qué voy a hacer rápida? No lo sé Difícil Quiero saber si me han extrañado Favoritos del momento Así que vamos a tomarlo así como que de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre Todos los meses que me volé de favoritos Voy a comenzar rápidamente mostrándoles este hermoso bolso de peluche Ya les había mostrado uno negro y les dije que tenía otro que lo había reemplazado Y la verdad es que lo he reemplazado porque el bolsito ya está abandonadito por allá Abandonadito Y esta cadena pertenece a ese bolsito negro que yo se la pongo a este porque tiene la opción de cambiarlo Este vino con un cordoncito de cuero Les voy a mostrar un cordoncito de cuero Pero como es tan largo y no he buscado la manera como de ajustarlo a mi pequeña estatura Se está dañando de tenerlo guardado Es este de cuero así Es supremamente largo Y tiene, miren, para intercambiar, para ajustarlo, para cambiarlo, ¿no? Fácilmente Pero estoy usando mucho más este porque es más amplio Abre más No tengo lleno de papeles, pero abre bastante Es súper amplio Súper amplio, así que le cabe el celular Que al otro sí le quedaba así como muy estrechito el celular Y la billetera no me cabía Entonces este sí le cabe todo Y además que es muy lindo Miren los colores tan hermosos Azul brillante Súper lindo Y este llama la atención, este para tráfico Este sí, las chicas no se resisten Y me preguntan dónde lo compré Me dicen qué lindo está tu bolso No me ven a mí Siempre ven al bolso Qué lindo tu bolso Porque es bastante bonito Es muy, 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 muy bonito Muy suavecito Y me lo pongo con todo No tengo que ver si estoy vestida de rojo, de azul, de verde, amarillo, rosado, blanco De cualquier color Yo me pongo el bolsito ese Es súper lindo Me encanta mi compañerito, precioso Y es de la marca 7-7 Y continuando con accesorios Les quiero mostrar unos areticos que usé muchísimo De jambal Los tengo aquí en esta cajita Y son una variedad de aretes Porque la joyería de jambal es muy buena La mayoría vienen recubiertos en oro De 18 kilates En plate Materiales muy finos Piedras muy finas Y por eso me he amañado con esta joyería Además de que esta joyería no me causa ningún tipo de alergia Me encanta el hecho de que ellos varían mucho sus colecciones En cada catálogo yo estoy en una variedad súper distinta De joyería De juego de prendas De aretes con sus collares O anillos Y así Divinos Todos son hermosos Me antojaría de todos Aunque son un poquitín caritos Siempre busco los que están en promoción Los que están a 120, en 19 Los más económicos Y aprovecho y compro esos Porque son bastante Son muy bonitos No hay uno por barato que sea Que sea feo Todos son hermosísimos Todos valen la pena Y tengo ahí como mis Mis favoritos De momento Que uso y uso y uso Porque son súper lindos Les voy a mostrar primero estos tan lindos Que me he estado poniendo muchísimo Ya perdí una cadenita en el vaivén Y me gustan mucho Porque tienen esta idea Ay Dios que risa Que ya se me cayó el otro Que se pueden desarmar así Se puede poner la perlita sola O se puede poner otro alete Con la cadenita plateada Entonces puede jugar con ellos Y me encanta esa idea De poder intercambiarlo Me parece súper bonito eso Estos de estrellita me fascinan Son muy lindos Estrellita Divino Estos tienen como unas Pequeñas Bolitas doradas Así como entre Entre la cadenita Súper lindos Y vienen las estrellitas Con muchas piedritas Así brillantes Súper lindas Gracias mi amor Y también tienen Ese formato Así que se desarma Y puedes colocar Otro aletico allí Así que es muy lindo Me encanta esa idea O te puedes poner Las otras estrellitas Y aquí con la cadenita Mejor dicho así Súper súper bonito Lindos Es que tienen unas cosas Muy lindas Estos así de palito Que me encanta De ellos Lo simples que son El diseño tan simple Tan sencillo Me parece lo más de bonito Como muy elegantico Muy sofisticado Y son así doraditos Con unas piedritas Al final Brillanticas Bien bonitas Así súper lindas Con movimiento Parecen bonitas Bien lindas Doraditas Así bañaditas en oro Bien lindas Tan 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 Bonitos Tan glamorositos Tan Bellos Estos yo usándolos Desde diciembre Me han encantado Y miren cómo se conservan De brillantes Dorados Bonitos Que no se ponen feos Ni nada Estos son súper lindos Estos tienen aquí Son de colgaderita Así Que cuelgas en la oreja Bien lindo Tienen un corazón Con un brillante En el centro Como púrpura Bien lindo Tienen un lacito Aquí negro Hermoso Y luego cuelga Así la cadenita ¿No les parecen La cosa más linda? Son súper Hermamente Bonitos Muy lindo Me gusta mucho Me encanta La joyería De jambal No sé cuántas veces Voy a repetir Compré estos Así iguales A los dorados Los palitos estos Pero emplateado Porque Así Que tienen las piedrecitas También así al final Brillanticas Bien bonitos Son simples Elegantes Y muy bonitos Y me gusta que tienen así En movimientos Tienen esos brillanticos Al fondo Y estos los compré Emplateado Porque Cuando los vi en la revista Me acordé Que yo compré Una cadena Que tiene un dije Así lo más de bonito A ver si lo encuentro Así Que tienen este dije Tiene este dije Brillante Aunque estas piedritas Brillan más Son más tornasoladas Pero miren que lindo es Este lo compré En peiles Que ahí también venden Prendas así Bien bonitas Pero este cordoncito Se me ha puesto Un poquitín Un poquitín opaco Creo que se puede rescatar Todavía el brillo De este cordoncito Pero súper lindo Entonces lo compré Para que hiciera juego Con este Que no tenía con qué combinarlo Entonces ya tengo estos Que son como más plateados Más brillantes Pero igual Igual Hacen juegos Bien bonitos Bien Qué lindura Me encanta esto Bueno Tengo un jueguito Aquí súper lindo También Que usé muchísimo Y que se los quiero mostrar Los quiero compartir Porque las prenditas de llamar Valen mucho la pena Y aunque ellos no me regalan Nada por promocionarlos Pues yo quiero promocionarlos Porque son realmente Muy buenos los productos Y muy buenas las prendas Y aunque ellos no me regalan Ni un jueguito de estos Son un poquito durongos Para dar premios Entonces Miren Este juego tan lindo Plateado Tiene así como una flor Con unas piedras Súper lindas En unos tonos Tan delicados Qué bello Este no sé Este como No sé Verdecito Este que es un Rosa Clarito Y este como No sé Broncecito No sé Pero está bien lindo Miren esta florecita de dije Y los areticos Vienen así Tan curiosos Miren qué lindos son Todos brillantes Ay Lindos Son muy bonitos También tienen ese movimiento Así bien lindo Bien hermoso Y esta piedra Hace juego Con el dije Aquí Con esta piedrecita De acá abajo Súper lindo Ay Están muy lindos Estos Encantan De accesorios Ya se acabó Así que vamos Con otras cositas Vamos con Cremita de manos Que esta cremita Se la mostré En el en vivo Pasado En mi primer Y único En vivo Que he hecho Y ese en vivo Quedó todo loco Quedó en vertical Casi no se ve O sea Una locura Pero bueno Valió la pena Experimentar Y compartir un rato Con las chicas Que estuvieron ahí Conmigo La pasamos Súper chévere Yo pienso que sí No sé Entonces bueno Ahí les mostré Esta cremita De manos Que es también De la marca Janbal Que me gusta muchísimo Porque aparte De cumplir su función De dejar las manos Muy suavecitas Acariciables Todas ellas lindas Tienen un perfume Súper agradable Y cuando yo lo huelo Ay Ay que cosa tan rica Me hace feliz Como si la felicidad Viniera así Tipo crema En serio Huele Súper rico Yo comparo el olor Con los postrecitos Esos que venden Que son unos bizcochitos Que se llaman aquí en Colombia Pionono Que son unos rollitos Que vienen Rellenos de Crema chantilly Y tienen arriba Como una cubierta Así Gelatinocita Pero muy suave De chantilly Con canela Ay Eso huele Y esta cremita Es de quinoa De su línea Body Spa Natural Care Esta cremita Dice que Proporciona Hidratación Nutrición Y para todo tipo De piel Me encantó Tanto 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 Su aroma Ay es que huele Tan rico Huele muy rico Y deja las manos Súper suavecitas Ay Súper chévere Que tú llegas así Des la mano Y se le queda Alguien como ese Agradable aroma O manoteas O hablas muy manoteado Y la persona Siente el olor Súper rico Entonces me encantó Tanto el aroma Que me compré La crema corporal Que huele exactamente Igual Y es súper hidratante Súper buena Me encanta Así Divina Me encanta Esta cremita Esta tiene 400 mililitros Y es una crema Que yo recomiendo Muchísimo Si te gustan Los olores Dulcecitos Así pero Agradables Que no molestan Esto es muy delicioso Que invento Que olor tan rico Me encanta Me encanta Me encanta Y siguiendo la línea De aromas Les voy a mostrar Este perfume Que ya les había mostrado Como en mayo Les había mostrado En instagram Una fotito Y hablé un poquito De este perfume Que es de lancón Es el perfume Es el perfume La Nuit Tresor Tresor No sé si se pronuncia Así Es un perfume De 75 mililitros Con un empaque Súper lindo Esta caja negra Divina Con rosita Así Súper brillante Súper linda La cajita Súper bonita Por eso la he conservado Lo guardo allí Porque además Tiene una forma Tan extraña El perfume Que No sé No me gusta Como verlo Sí Se vería bonito Como acostadito Así En un tocador Pero bueno Como tiene esta forma Extraña Ay No puedo taparlo Por dentro Él tiene Así también Esta forma Entonces ahí lo pongo Y listo Qué más seguro Que allí En su cajita Entonces Este es el perfume Miren qué cosa Tan bonita Ay Es que el sol Empaque Me cautivó Súper lindo Tiene una rosita negra Súper linda Elegantica Toda linda Tiene la marca Ahí En una de las De las puntitas Del lazo Y así Como un diamante Qué bello Cierto Esto nomás De verlo Le encanta A uno Miren eso Uuuu Lindísimo Su tapita Y el aroma Ay Tú destapas Esto ya huele todo Ay Esto es muy Muy parecido A la vida Es bella Que también Es de la marca Lamcom Pero este Yo les contaba Allí En el post De Instagram Que es un poquito Más acaramelado Por eso me gustó Más Este me gusta Más Porque es Muy acarameladito Como un caramelito Quemadito Así Pero suave Es súper rico Elegante Es al máximo Femenino Es súper rico Súper rico Lo huele Ay me encanta Súper súper delicioso No sé No sé cómo describir este Pero esto es Ya como les dije Acaramelado Pero no es un aroma Que molesta Es súper sutil Súper agradable Riquísimo perfume Me encanta Me encanta Mucho más Que la vida Es bella Delicioso Ay Qué perfume Tan Exquisito Bellísimo No me voy a extender Mucho Porque yo con los perfumes Me esplayo Me podría quedar aquí Todo el video Hablando del perfume Así es que Ahí lo tienen Pasen por la perfumería Huelan lo que está Súper rico Échense Y acuérdense de mí Súper rico Bueno De aromas Pasamos a Cuidado de la piel De cuidado de la piel Tengo este producto De Jambal también Que he estado usando Ya por muchos meses Pero bueno Como hasta ahora Que estoy grabando Favorito Ahora es que Se los estoy presentando Este producto Es de La línea acentiva Es el extracto divino Que por ahí Andan promocionando Muchísimo En comerciales Pero yo tengo Hace rato Desde que salió Pues Y es un concentrado Reactivador De juventud Este Dice que Es indicado Contra los signos Avanzados De la edad Este Creo que también Es recomendado Para personas Mayores de 40 O 50 años No estoy segura Creo que mayores De 50 años Pero igual A mí no me importa eso Debe tener mucho más beneficio Y por eso Lo compré Porque debe tener Mucho más beneficio Para pieles Mucho más maduras Así es que creo Que a mí me va a servir Para cuidar la piel Para prevenir Envejecimiento Y otras cositas Por ahí El empaque Es súper divino Se parece al perfume De la nuit Huele Súper agradable Ay qué aroma Esto huele muy rico Esto no sé explicarle El olor Pero huele muy rico Es muy 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 agradable Es así Cremocito Espesito Como amarillito Pastel Y esta cremita Humectante Yo la uso En la noche En el día Utilice una más ligera Porque mi cutie es grasa Y esto es bastante Humectante Esto es súper hidratante Súper humectante Entonces me la aplico En la noche Porque como está Humectante Imagínense en el día Con esto Yo con la cara brillante Entonces no Aprovecho la noche Para nutrir la piel Y todas estas cosas Esto me hace levantar Con una cara bonita Con un rostro happy Hermoso Bien rejuvenecido Entonces me encanta Porque es como renovarse Todas las noches O todos los días Por el maltrato Del día a día La suciedad Y todas estas cosas Sudores y demás En la noche Como que te lavas Y te aplicas esta crema Y como que te rejuvenece Como que te renueva la piel Entonces al día siguiente Te levantas con tu cara Bonita Bonita Bien humectadita Que ya luego me retiro Me lavo normal Y me aplico ya Entonces mis cremitas especiales Para cutis grasos Pero esta crema Es súper rica Súper rica Como en nutrientes Como en ponerte la cara linda Entonces es como Me encanta Me encanta Pasando al cabello Tengo solo dos cositas Y una es esta Este sobrecito De producto de Herbacol Que se llama Liso Inteligente Alguien me lo recomendó Se lo vi a alguien En Instagram Yo compré Dos sobrecitos Para probarlo Me compré Dos sobrecitos Luego compré más Porque es que es súper bueno Cuando te lavas el cabello Y te lo quieres planchar O la sea con la plancha Esto te mantiene El liso súper bonito Y no se te esponja No se te pone feo Bueno en mi caso Mi cabello es súper delgadito Súper delicadito Entonces cuando le paso la planchita Se me A las solitas Se me esponja el pelo No así que se esponja Pero siempre se pone Como un poquito No sé Como no tan bonito Como recién planchado Entonces con este producto Me dura muchísimo El planchado Por eso me ha gustado muchísimo Y se los estoy trayendo aquí Para que ustedes lo conozcan también Que es el liso inteligente Una amiguita de Instagram Me dijo Que había un producto mejor Que ella había descubierto Uno mejor Yo tomé la fotito por ahí Pero aún no he probado El producto Estoy pendiente para probarlo Pero por lo pronto Este me ha encantado Y no sé Si existe algo superior a esto Si este producto Súpera esto No lo sé Pero este me encanta Otro producto Para el cabello También que he estado dando palito Es este Es el Essence De Essica Este aceitico Que es un óleo Espléndido Para el cabello Nutrición Reparación Y brillo Dice que es un tratamiento Concentrado De óleos Extraídos De largan Ay no se ve Andiroba Y Gardenia De Tahiti Entonces no se ve Pero bueno No sé qué diga No sé No sé Pero esto Me deja el cabello Muy bonito Entonces no sé Qué propiedades tenga Qué prometa Ni qué nada Yo probé esto Y me encantó Porque es un óleo Así lo más desquisito Y además que huele Te deja el pelo Vea echame súper poquito Porque no quiero engrasarme el cabello Esto con un poquito basta Poquitín Calentadita de manos Y lo pasas en tu pelo Esto te deja el cabello Súper brillante Súper suavecito Sin enmantecarlo Pues si te aplicas Mucha cantidad Obvio que se va a poner Muy grasoso Pero si te aplicas La cantidad adecuada Un poquitín Esto te debe Marren con la arete Esto te deja El cabello Súper suavecito Súper seducito Brillante Bien lindo Y oliendo Súper Súper rico Esto huele riquísimo No sé Huele a flores A no sé qué Huele súper rico Y te deja el pelo Súper bonito Entonces me encanta Me encanta ese producto Miren cómo va Súper bueno Me encanta De Essica Ya saben Yo no sé si les he comentado Que no me gustan mucho Los productos de Essica Pero hay unas ciertas cositas Que uno puede rescatar Entre esas Este producto Para el cabello Vamos con uñas Vamos con uñas Yo esmaltes He probado He usado Cantidades He repetido Los que tengo He comprado Mejor dicho Pero ya no recuerdo Con exactitud Si este Si este otro Si este usado más No sé Así que bueno Saqué como lo que más Has usado Que más Me he mantenido Con este diseño De uñas Pero con forma de corazón Ahora me apliqué El color en todas las uñas En la uña completa Y los brillitos encima Pero estaba usando mucho La forma de corazón Con estos mismos tonos Y el brillo encima Que se ve súper bonita Súper delicada Las manitos Así que bueno Este me encanta Así como en tonitos Pastelitos Se ve súper lindo Y me he mantenido Con esto como dos meses seguidos Y he intercalado Como en Con otros Colositos Que ven Como estos Este Estas perlitas De Jambal Todo es Jambal Aquí Es el De la línea Perfecten Es el esmalte De uñas En el tono Si alcanzo a ver En esta oscuridad Rosa Tornasol Y es súper bonito Este es Este esmalte Tipo decoración Decorativo Es así Como transparentosito Rosita Pero muy transparente Con brillitos Tornasol Y tiene esas Bolitas Blancas Súper lindas Que le deja Un tono Que le da un efecto A las uñas Súper lindos Después que te aplicas Cualquier tono Y encima te aplicas Estos tonitos Se te ven las uñas Súper bonitas Como ya bien presentables Como bien de salón Bien lindas Sin hacer mucho esfuerzo Entonces por eso Me encantan estos tonos Compré este Este fue el primero Que compré Y compré este Porque este me encantó Este es exactamente igual Pero Este es exactamente igual No es exactamente igual Este es con la misma temática Pero con brillitos Tornasolados Más tirando azulito La transparencia Así como en azul Y las bolitas Son azulitas Súper lindas Están súper lindas Les recomiendo Estos esmaltes Están súper lindos Para decorar las uñas Se ven súper lindas Con esto Este es en el tono Reflejos marinos Qué lindo nombre Y están súper tiernos Qué lindos son Lindos 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 Y el que más Le he dado así Palo Palo Es este brillo De China Glaze Que es así Tornasolado Pero tiene como Escarguitas Grandes Redonditas Tornasoladas Tiene bien chiquiticas Bien diminutas En tonos dorados O sea Súper bonito Esto es Uy lindo Lindo Este se llama Bring O'Brien Bring on the bubbly The bubbly Bueno les dejo el nombre Por aquí Bring on the bubbly Les dejo el nombre Por acá Pero es súper bonito Este es el que he estado usando Con este diseño Así para darle El brillo a las uñitas Y es súper lindo Hace ver súper Guau guau Está bien bonito De China Glaze Divino Y otra cosita De uñas Este no sé si lo he mostrado Creo que sí Es que me confundo Como en Instagram También subo muchas fotitos Entonces ya no sé Recomiendo cositas Y eso No sé Si fue que lo mostré por allá O si es que ya lo mostré Un video No me puse una tarea De buscarlo Pero bueno Igual Si lo repito Porque es muy bueno Este es el Es un Esmalte fortalecedor De la marca Marca Arabelle Es el uñas de hierro Dice que ya no más uñas Quebradizas Este es Muy buen Fortalecedor Para las uñas Esto cambió La consistencia De mis uñas Mis uñas Eran supremamente Delgaditas Tan transparentosas Tan débiles Tan sensibles Que no me las podía Dejar crecer Ahora están corticas Porque bueno El trajil Del día Pues hace que se me rompan Y bueno Etcétera Etcétera Pero Igual están súper duritas Mis uñas siempre estaban Demasiado blanditas No me crecían para nada Y con esto Ya mantengo mis uñas Súper largas Ya he comprado varios Botecitos de estos Que es súper bueno Rinde mucho Al principio Me dolía la uña Cuando me lo aplicaba Pero ya no Ya obtengo tolerancia Al dolor Ya me acostumbré No sé O era solo al principio No sé No sé Pero Realmente me gusta mucho Que esto me endurece Las uñas Me las deja súper lindas Me las puedo dejar crecer Si no me las Corto Cocinando Es súper bueno Se los recomiendo Súper bueno Y es súper económico Esto me cuesta Como 5 mil pesitos Bueno Ahora sí Vamos con maquillaje Súper rápido Voy a comenzar Con la base Que he estado usando Muchísimo 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 Esta tengo Mee Se la había comprado Mee Señora que la estoy mostrando Pero me encanta Súper buena Es una base súper ligera Esta súper natural De Maybelline Es matificante Y es desvanecedora De poros Efecto natural Esta base es súper buena Disimula los poritos No es que te los cierre del todo En mi cutis Pues no lo hace Mi cutis Yo tengo los poros así Ya saben Así Así Y la piel Es súper grasosa De hecho Está muy grasosa Mi piel es súper grasosa Ya se lo saben Ya lo he repetido muchas veces Pero igual me encanta Este producto Como deja la piel Su acabado natural Es como súper ligerito Súper fresquito Para el día a día Me encanta Entonces siempre que voy a salir Cojo este O O estoy usando otro también Que tengo viejito De Oriflame Porque ya me lo quiero acabar Pero este Es mi favorito Para el día a día Es Ya está Prácticamente se acabó Es súper bueno Me encanta No sé si lo han probado No sé Pero igual Les recomiendo Que si estás buscando Un producto Súper ligero Para la piel Que te permita Como Respirar Que tu piel Sientas que tu piel Puede respirar Porque hay bases Que sientes Como que estás tapada Toda Que estás Maquillada Con esto Con esto No sientes Que estás maquillada Y pasas tu día Súper chévere Súper cómoda Agradable Con tu carita Bien bonita Y gracias a esta base Que me encanta Muy buena Muy buena Esta Es de Normal amista Tiene 30 mililitros Y es el tono Sunbeige El 310 Muy buena Estaba buscando Si tenía el protector solar Pero creo que no tiene No hice nada por ahí Pero me encanta Me encanta Esta base Muy buena Y el tono Ideal Súper buena Buenísima Otro producto Que estaba usando Para Los ojos Para matificarlos Cuando me aplico Un primer Que es bastante Como Humetadito Que demora un poquito En secar Me aplico Esto Como para sellar Este es un polvo Compacto de nylon Pero es satinado Es así Satinado Es brillantico Hermoso Huele súper rico Es así Satinadito Lo más de precioso Pero es un satinado Muy discretico Entonces por eso Lo estoy usando Como para Matificar Esa área Y se ve súper bonita Hasta puedes usarla Aquí debajo Porque no No se nota demasiado Es muy discreto Es unos brillos Muy chiquiticos Que se hacen ver Son unos brillos Muy chiquiticos Que te hacen ver Los ojos bien bonitos Entonces me encanta Me encanta Está súper lindo Súper lindo Esto es muy bello Ahí les muestro De cerca Para que puedan apreciarlo Es súper bonito Es súper discretico Y me encanta Para esa área Lo estoy usando aquí O aquí debajito también Y se ve súper lindo Me encanta Me encanta Me encanta Rubor Estoy usando mucho Este rubor Es el que tomo Siempre 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 Casi siempre Siempre No siempre No Casi siempre Es el que busco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi rubor? No lo encuentro ¿Dónde está? Tengo que buscarlo Como sea Para que este Es el que tengo que usar Este rubor De Max Factor Que es en el tono 15 Seductive Pink Súper lindo Este tonito así Hermoso Como un rosa viejo Divino Rosa amarronado Pero muy Un poquito amarronado Hermosísimo Que tiene como unos toquecitos En rosa Clarito Hermoso Y tiene un poquito De Como de Satinado No es Brillos Es cachado Es satinado Un poquito Entonces te hace ver Las mejillas Súper iluminadas Bonitas Pero muy discretas Bien lindo Te aplicas esto Te ves el maquillaje Como tan lindo Yo no Tengo necesidad De aplicarme Iluminado Cuando usa este rubor Aunque como unas así Siempre quiere más Pues no se echa Y el iluminador Pero Con este No es tan necesario Porque es iluminado Bien bonito Es un rosa Súper Súper bonito Que hace ver las mejillas Preciosas Y me encanta De Max Factor Divino Bueno ahora paso A sombra Tengo esta sombrita Ay Esta sombrita de Sammy Que he usado mucho He usado muchas Muchas sombras Mucho maquillaje Muchas cosas Pero quiero destacar esta Porque es como Una sombra básica Que yo la utilizo Para transiciones Es un color súper Como neutro Súper bonito Que te sirve Para hacer las transiciones Y dejarte como Bien difuminadita Esa parte Sin que se vea Recargado Es un color así Como camel Un café muy clarito Precioso Para transición Me encanta Aunque he estado usando Ya último Último He estado usando Más que todo Tonos naranjitas Pero ya se les voy a mostrar En los favoritos De noviembre Pero este No puede faltar De hecho en este maquillaje Utilicé esta sombrita Porque es que hace muy bien La transición bien bonita Como entre mi piel Y la sombra que utilizo Hace como esa transición Bonita Entonces me encanta Además de que es Samy Un producto súper económico De buena calidad Entonces aquí está Este tono En el 21 Es el café claro Light brown Súper recomendada Esta sombra Es de la línea Mineral eyeshadow No dice Mineral eyeshadow A mí me va a empezar A ir corriendo Pero es que no sé Si le gustan los videos De favoritos muy largos O le gustan cortos Así simples Rapiditos Tapado Lo que tenga que decir Y listo O si le gusta Que yo les detalle Que les cuente No sé No sé Porque estos no son Los videos más favoritos De De algunos Aquí Porque son los que menos Reproducciones tienen Pero sé que hay Unas que otras chicas Mis chicas Amadas de siempre Mis amigas Les gusta verlos Y siempre están ahí Comentando Y les gusta ver Qué productos Estoy usando Y todas estas cosas Entonces por ustedes Es que hago Estos videos de favoritos Pero diganme ustedes Si les gustan así Larguitos O si les gusta más cortos Más simples No sé Diganme ustedes Y ahí vamos acomodándonos ¿Cierto? Entonces sigamos mostrando productos Ya me quedan muy poquitos Entonces ha sido algo rapidito Que estoy seca Bueno Sigamos con sombras Estas sombras Están sucias ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Quiero mostrarles Estas sombras De color pop Son mis únicas Sombras De color pop Las super shock Les voy a dejar aquí abajo El El Distribuidor O la persona que me vendió Esta sombrita Originales Gente muy seria Tengo que recomendarlas Tengo que recomendarlas Entonces Este es El Super shock Es el nombre De la línea No sé No sé Si Creo que Nosotros tienen otro estuche Pero no es el traje Pero Bueno Vamos a ver Esta es una sombra Son cuatro sombritas Bien lindas Aquí tengo mis dos favoritas Con una de ellas Hice este maquillaje Bueno Esta es súper linda Esta es así Un cafecito Claro Como perladito No tiene brillos Es satinada No tiene Es metalizada Mejor dicho Es el tono Smash Es así Súper bonito Pimenta Pimenta súper linda Esta es una sombra Ustedes ya saben Esto no tengo que decirles mucho Ustedes ya conocen Esta marca de color pop Ahí casi no se ve Pero les muestro aquí El acercamiento Para que puedan apreciar Los tonos Bien lindos Súper bonita Súper bonita Como aplicarla Así como en todo el párpado Para el diario No sé Para el diario mío El diario mío Que son brillos Son metalizados Son satinados Son perlados Ya saben Ya saben Está este otro tonito Este es sismate Este es el tono 280 280 Este es este hermoso tonito café Así bien lindo Está bonito Bien bonito Todo cálido Pimenta súper linda Esto es pimenta hermosísimo Y son súper cremositas Esto es una suavidad Que no te lo crees Increíble Trabaja súper bonito Con estas sombras Bien bonitas Otra La que más le he dado Así como palo Que me encanta Esta sombra Es bella Si pudiera tener Solo una sombra De color pop Sería esta Este es el tono Vega Y la he usado muchísimo Sobre todo Las sombras que pueda Cualquier color Le aplico estos brillitos Porque son unos brillos Súper Lindos Y es tona soladita Pero como Con mucho moradito Mucho doradito Ah Súper linda Súper bonita Y Así Súper suavecita Tiene muchos brillitos Es súper lindo Esta es que Esta es más que todo Brillos Pero es súper hermosa Hermosa esta vega Si quieren una Que les dé muchos brillitos Váyanse por esta vega Porque es súper preciosa Me encanta Súper linda Y esta que fue la que utilicé Hoy Aquí encima Así para darle más brillitos Y la cohesión A la mirada Es esta En el tono Moonine Moonine Y es Súper Linda Es un marrón Marrón Divino Con bronce Dorado Hermosa Ahí está Está súper bonita Esta es Sabecita Esta es mantequilla Y pimenta Impresionante Esto pinta increíble Que sombra tan bonita Hola Sombra tan linda 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 Me encantan Las cuartas Fumbitas Estas de color Súper divinas Deliciosa Adquisición Me encanta Esa súper linda Divinas Entonces Vamos ahora Con Estas Otras Sombras Que son Otro cuento Aparte Son súper divinas Esta creo que ya la mostré Esta creo que la mostré Son de la marca Tony Molly Esta fue la primerita Que tuve Después de esa Compré cuatro más Brillantes Porque está súper linda Este es el tono G05 Está en coreano el nombre Así es que no sé Pero es doradita Súper linda Con este hice el maquillaje De Halo Ice Halo Ice Dorado Con esta sombrita Súper linda Tú la aplicas encima De cualquier sombra O así Para resaltar aquí La luz Los brillos Resaltar aquí El párpado La sombra Bueno Lo que vas a hacer Súper divina Esta es doradita Preciosa Esta es hermosa Esta es de los dorados Que tengo Es la más linda Porque es súper brillantica Divina Unos tonos súper lindos Me encanta Esta sombra divina Tengo entonces Debido a que me encantó Tanto esa sombra Pues me compré otras Esta es el tono No sé Pero todas son glitter No sé los tonos Esta es la G17 Ok Ahí está el tono Miren Ahí está el tono En coreano ¿Sabe qué sabe coreano? Veamos Esta es súper linda Esta es linda La uso muchas así Cojo cualquiera Me aplico cualquier sombrita Mate Cualquier tono Y encima Estos brillos Divinos Divinos Esta es toda clarita Toda delicadita Ahí está ella Esta es súper bonita Aquí se ve Que son sólo brillitos Esta es toda perladita Está divina Ahí no se ve Bueno Les voy a hacer acercamiento Para que vean bien Los tonos Súper lindo Ese tono Este es el tono El G04 La otra es así como Beige Beige con muchos brillitos Súper bonita Esta está como iluminador Se puede utilizar Esta está súper linda Y esta también sellada Ay Dios De este lado La vi el lado Que no era Bueno Esta es Más así como ¿Qué será? ¿Color cobre? ¿Cobrecito? Sí Como cobrecito Tiene unos brillos Tiene unos brillos súper lindos También Entonces les hago el acercamiento Para que aprecien los tonos Súper bonito Bien divina Que todas son súper lindas No es aún ni cuál usar O cualquiera que uses Está bien Mejor dicho Bien bonitas Esta ya más Como más Naranjita Pero naranjita Así suave Naranjita Pastelito Súper bonito Estos brillos Esta Vamos a poner ¿Dónde? Como por aquí Ahí está Bien divina Tengo gripa Otra vez Otra vez Gripa Entonces Tengo esta Hermosura Que Esta es como Esta es Esta es súper linda Esta es súper linda Esta es la G06 Y esta es en tonos así Marroncito Dorado No sé Morado No sé Súper bonita Es súper bonita Hace unos brillos Ay no Dios Está lindo Esto en el día Se ve precioso Son todas Bien bien bonitas Les recomiendo Ya en Colombia Hay toni moni Así que pueden comprar En su página web Que lo voy a dejar Aquí bajito Para que vayan Y vean los productos Y se antojen De las bellezas Que tienen Los productos Para la piel Que son súper buenos Voy a hacer un video Con todas las muestras Que ellos me han enviado Como para probar juntitas Así O probarles yo Probarlas yo en cámara Y ustedes tengan una idea De esos productos A ver que tal Si vale la pena Comprar el producto En tamaño regular O no Entonces si quiero hacer Ese video Como las muestras Que ellos me han enviado Así chiquitas Las mascarillas Que no sé qué Que la crema Para blanquear la piel La crema Para no sé qué otras cosas Entonces me gustaría probar Hacer un video Probando esos productos Para que ustedes tengan Una idea de esos productos Que tal Porque yo tampoco tengo idea De qué van Pero me da curiosidad Y los tengo así guardaditos Porque tenía la idea De hacer ese video Con esos productos Para ver que nos antojamos Apareció la cadenita Del arete Que se perdió Del arete Que se perdió La cadenita Que estaba perdida Del arete Que perlita Que apareció Le quiero mostrar Estos lápices De Maybelline Estos son de la línea Lasting Drama Son waterproof Son a prueba de agua Son excelentes Estos los mostré También en el en vivo Porque estos productos Me encantan Tengo cuatro Pero les voy a mostrar Solo uno En esta ocasión En los favoritos De noviembre Les muestro los otros Este es el que me ha estado usando Este es morado Divino Un morado eléctrico Precioso Es el que tengo aquí En la línea de agua Aquí inferior Me encantan Porque como les comentaba En el en vivo Estos son los únicos productos O los únicos delineadores Así que me pintan En la línea de agua Porque a mí Ningún delineador Me pinta ahí No Son los únicos Que he probado Que me han servido Para esa línea Para esa área O para la línea de agua Interna acá arribita O sea Pinta súper bien Donde los quieras usar Si quieres usarlos Como delineador acá externo O quieres usarlo acá Igual son súper intensos Te duran acá Todo el tiempo No se te van a correr Si lloras Si nada No se te corre de acá Entonces súper bueno Me encanta No sé No sé ustedes Para mí es súper difícil Conseguir un lápiz Que me pinte ahí Súper intenso Y que me haga ver Como Así un maquillaje Súper Súper bonito Súper moderno Súper chévere Y me gusta mucho Aplicar colores aquí Pero No los uso casi Porque no encontraba Un lápiz adecuado Para esa área Y ya conseguí esto Que me han súper encantado Estoy esperando Que saquen otros tonos Porque siempre encuentro Los mismos ahí En Jumbo Tal vez tienen más Pero en Jumbo Solamente llegan Esos cuatro tonitos Entonces yo tengo Ya cuatro Les mostraré En los favoritos de noviembre Los otros tres Es súper lindo Eso es A prueba de agua Súper bueno Así no se corre fácil Bueno acabo de aplicar Pero igual no se corre fácil Ahí he pasado todo el día Con el maquillaje Ahí está intacto Tengo maquillaje Casi todo el día Y aquí está Bien bonito Entonces vamos con Otro productico Rápidamente Ya me queda un poquitín Poquitín No se preocupe Estamos acabando Acabando el bazar Este otro producto Que me hace en el en vivo Es el PrepMask Prime De MAC Es un primer Para sombras Súper bueno Porque esto se aplica Se seca súper rápido Se deja así Muy suavecita Te se opera el área La sombra se fija Bien bonita Se ve el color Súper más intenso De lo que es en realidad Súper bueno Y el maquillaje Te dura intacto Todo el día Este maquillaje Llevo casi todo el día Con él Y ahí está No se mueve Además te puedes echar La siestica Te puedes echar A dormir un ratito En el sofá Y no se te va a dañar El maquillaje Te vas a levantar Tal cual No pasó nada Por aquí Entonces me encanta Por eso Porque tu maquillaje Te va a durar muchísimo Dice que es 24 horas Imaginen Si esto es cierto Cuando la niña Me lo estaba vendiendo Yo decía Tenía dudas Porque yo quería El 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 cremosito El que es color piel Bueno que es una sombra Pero lo usan Como Como prebases El Ah se me olvidó Ahora el nombre Se me olvidó el nombre Pero es el más utilizado De MAC Pero este Ella me decía Es súper bueno Súper bueno Súper bueno Es que se tiende A cuartear un poco No sé qué Usa este Y la verdad Que tenía razón Súper bueno Te deja la sombra Súper bonita Te dura mucho Que más quieres Eso está súper bueno Carito Pero yo lo compré En promoción En descuento Un alto descuento Así es que me quedó A buen precio Y ahí está Ahí está Muy bueno Muy bueno Estos son ya labiales Y un gloss Este no sé Este ya lo había mostrado Pero no sé Si fue en un favorito O fue en un maquillaje Que hice La verdad es que no sé O en compra No sé Pero igual voy a destacar aquí Que es el labial Matte El Mid Matte Huggers De The Balm Este es en el tono Charming Súper bonito Y este lo uso muchísimo Este ya creo que queda poco Porque lo uso mucho 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 Pero es un color súper llevadero Súper bonito Y que hace juego así Como con el pelo Como con la piel Como nada Es súper lindo Es mate Dura muchísimo Está muy lindo el tono Y yo lo uso O así mate solito O con este gloss Que también creo que lo mostré No estoy segura Por eso estoy aquí Repitiendo creo Pero es que es tan hermoso Este gloss Es el Hydra Lip Brillo labial de Jambal En el tono Rosa diamante Es así Rosa diamante Es súper perladito Súper hermoso Con brillitos Pequeñitos Diminutos Dorados Rosita Moradito Hermoso Bien 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 Bonito Esto yo me aplico aquí En el centro de los labios Así A toquecitos Así Y se ve tan hermoso Los labios se ven súper jugositos Pero bonito O sea Bellísimo Esto cambia totalmente La apariencia del labial A una cosa maravillosa Hermosa Los labios se ven súper atractivos Seductores Con este gloss Lo puedes usar solito Porque si no tienes así como Dos tonos en tus labios Tengo dos tonos en mis labios Entonces ya no queda como tan bonito Miri Estos labios así De un solo tono Se te va a ver muy lindo Esto está bien bonito Hermoso Y Por último Dos labiales Primero Este labial De Sammy Ay Sammy No puede faltar Dos mil trescientos pesitos Me costó Este desde que lo compré He estado Úselo 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 Es el tono Doscientos cuarenta Dice que es New Que es nuevo Este tono Pero miren como está ya Que se me partió Y aquí se está derritiendo Por el calor Es que aquí es un calor Entonces Se me está como derritiendo ya Pero el tono está súper bonito Bonito Es un rosa Ay esto Pigmenta súper hermoso Ese rosa precioso Ay no Esto me encanta Este que cargaba en el bolso Así que a cada rato Me aplicaba Era este Porque es un rosa súper lindo Súper bonito Esto le queda bien a todo el mundo Porque es un rosa Como apagadito Entonces le queda bien Como a morenas A personas muy claras A personas trigueñas Como yo A todo el mundo Le queda este tono de labial Es el 240 de Sammy Súper divino Y recomendado 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 Y este último Es el tono Elixir Rosé No sé si lo he sacado tampoco Es este De la línea doradita De Janbal De la línea Elixir de Vida Este es un labial Antiedad Que tiene pretensión solar De 15 Estos son esos que vayan Deliciosos Como elegante A señora bonita Elegante A dama A bella Y este es súper lindo No sé dónde ponerlo Pero es súper pigmentado Súper humectante Súper cremosito Hermoso Que no tiende así como A ser tan brillante Pero Pareciera que fuera semi mate Yo creo que es semi mate Es súper lindo El tono es así como También naranjoso Esos tonos que estoy llevando ahora Muy ladrillo Muy naranja Muy Cobre Divino Está súper Súper bonito El tono Lindo Hermoso Y bueno Ta 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 Terminamos Los favoritos Del momento Se acabó Pudieron ser más Pero ya Hasta donde llovió Hubo barro Porque ya iba Demasiado Demasiado Y bueno Se me olvidó Mostrar también Una ganas Bueno Mostraré después Ay verdad Bueno Los monestros Los favoritos De noviembre Porque igual He estado usando Todo este mes También Aunque había estado Usándolo desde antes Pero Todo el mes También he dado Con mucho palo Entonces Vale la pena Ponerlo en favorito De noviembre Para tener Alquito Para noviembre No hay que Algo también Para este mes Que está corriendo Y Mira la papada Claro Es que con La gordura Me llegó de gratis La papada Ay Ahí vamos Ahí vamos Bueno Entonces Esos son todos Los favoritos Espero que les haya gustado Gracias por estar aquí Conmigo una vez más A todas mis amiguitas Que nunca me fallan Saluditos Besitos Abrazos Bendiciones Éxitos Que les vaya súper bien Que la vida Que Dios les devuelva Todo lo que me dan Tan hermoso Se los devuelva Así se los multiplique Son muy hermosas Muy fieles Y siempre están ahí Conmigo De bellas Las quiero muchísimo Gracias a todos Los nuevos A todos Que se están agregando A conocer a esta chica Muy alegre Y así Simple Así como soy No más Sin más Espero que Nos veamos entonces En el próximo video Quiero estar muy juiciosa Estoy entusiasmada Porque cuando hay juguete nuevo Entonces uno quiere Ya como Darle palo Darle palo Repite el darle Entonces uno como quiere Aprovechar Y todo Y como esto ha creado Así como Un Aura bonita Me ha encantado Como se ve Todavía estoy aquí De tarde Bien noche Grabando Aprovechando Esta luz hermosa Y maravillosa Así que nos vamos A estar viendo Más a menudo Nos vemos entonces En un próximo video Chao Chao Ah ya saben Siempre se me olvida Pero sí Dudas Quejas Sugerencias Y reclamos Aquí Debajo de este video Pueden dejar todo lo que quieran Comentarme ahí Hablen Cuenten Comenten Seamos amigas Charlemos Compartamos Díganme sus favoritos también Ok Chao Nos vemos Chao Yo creo que me estoy como Volviendo loca Me parece haber puesto esto En su empaque Qué extraño Qué sombra Metí en la caja Entonces Bueno No sé Qué Lo cura De hecho I love you You love me Just así Chau Wanda ¡Suscríbete al canal!